Quiero hablar entonces ahora con el Ministro de Energía y Minas de nuestro país, el compañero Raúl García Barreiro. Sin duda es uno de los sectores que, por supuesto, tiene por un lado la enorme responsabilidad de esas importaciones de combustible y por el otro lado es también uno de los principales afectados cuando se trata de este tema, precisamente por la generación eléctrica fundamentalmente, aunque hay otras afectaciones que pueden darse. Entonces, hay, Ministro Raúl, algunas opiniones que tienen que ver, algunos aportes, algunas preguntas. Creo que una de las preocupaciones fundamentales, por supuesto, de las personas es el tema de los apagones. ¿Cómo se ha ido visualizando el panorama? ¿En qué condiciones estamos? ¿Qué medidas se han ido tomando? ¿Y qué información se le puede dar a nuestro pueblo? Sí, bueno, buenas noches a todos los televidentes y radiovivientes. Sí, efectivamente, lo relacionado con el apagón es algo siempre que preocupa a nuestro pueblo por las implicaciones que tiene. En el país existen decenas de unidades térmicas, cientos de emplazamientos de generación, miles de subestaciones, más de 100.000 kilómetros de líneas de diferentes niveles de voltaje y dentro de estas, más de 45.000 kilómetros de líneas secundarias, más de 190.000 bancos de transformadores. Y siempre en las redes y subestaciones se producen interrupciones como se producen en las redes de cualquier otro país. Y, bueno, diariamente se producen interrupciones. Pero en ningún momento estas interrupciones están vinculadas con que hay ningún programa de apagón por déficit de generación. Por ejemplo, conocimos que anoche en el Vedado, efectivamente, en una zona muy limitada de un circuito secundario, hubo ahí una interrupción que duró un minuto, una hora y 14 minutos. Lo conocemos y fue así y fue real. Pero no hay ningún programa. O sea, desde que exista problema en la generación, que tengamos que hacer algún programa de apagones, ese programa va a ser informado oportunamente en cada una de las provincias a nuestro pueblo. Ahora estamos trabajando para no tener que apagar. O sea, todo lo que explicamos anoche, las medidas que se están tomando en el sector residencial, en el sector estatal, hoy se produjo, a las 12 días, se hizo una teleconferencia con todas las provincias donde participaron todos los consejos energéticos provinciales en cada uno de los territorios, donde se analizaron el consumo de cada una de las empresas estatales en cada uno de los territorios. O sea, se están tomando medidas en el sector estatal para disminuir el consumo del sector estatal. También anoche explicábamos que es muy favorable que se pueda incorporar también el pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo representa el 60% del consumo del país de electricidad. Pero en el pico, la participación del sector residencial es un poco mayor. Por tanto, todo lo que podamos hacer en nuestras viviendas, en nuestro hogar, para desplazar las actividades de los horarios pico, es bueno porque eso hace disminuir la demanda y por tanto puede apoyar en que disminuye el impacto de tener que tomar alguna medida en cuanto a pagar. Pero todo lo que estamos haciendo es para tratar de no tener que apagar. Si todos apoyamos, ayer yo explicaba que si en cada una de nuestras viviendas apagamos un bombillo de 20 W, bueno, eso representa una reducción de 80 MW en el horario pico. Y yo creo que es muy favorable y estoy seguro que el pueblo va a apoyar también en el ahorro que necesitamos en estos días que vamos a tener una situación particular. Si hubiera alguna necesidad de hacer un apagón, será informado. Seguramente. Hay también como parte de las preocupaciones o de las sugerencias incluso de las cosas que nuestro pueblo ha estado visualizando a partir de este tema, pues casi todos hablan de la necesidad de seguir potenciando las fuentes renovables de energía y cuánto más podemos hacer en ese campo. Cómo estamos en este momento, ese plan hacia el 2030 del 24%, cómo sigue avanzando. ¿Cuáles son las características que tiene una inversión de este tipo que pueda hacer que el país no avance todo lo que pudiera en ese sentido? Sí, dentro de la política aprobada para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, existe un programa que considera alcanzar o que tiene como objetivo alcanzar en el 2030 un 24% de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz de generación del país. Ahora bien, este programa requiere cuantiosos recursos que son incluidos en el plan en la medida que es de las posibilidades del país. Ahora bien, hoy hay construido, lo explicábamos anoche, 67 parques solares fotovoltaicos que tienen una potencia de 156.6 MW. Y ayer también explicábamos que la generación de los parques solares fotovoltaicos representa el 2,4% de la generación diurna de un día del país. Adicionalmente, hoy se están construyendo tres parques solares fotovoltaicos en la zona de desarrollo especial del Mariel que son 50 MW, que los vamos a tener en comparación en el primer semestre del próximo año. Y con inversión extranjera, hay tres inversiones extranjeras que tienen una planificación que se termina el próximo año, otros 146 MW que se incorporarían también como parte de la energía solar fotovoltaica. En el país hay más de 20.000 sistemas solares fotovoltaicos aislados, entre ellos un grupo importante de viviendas, más de 18.000 viviendas que se alimentan con paneles solares fotovoltaicos. Ahora, en la eólica, en estos momentos se están construyendo dos parques eólicos que tienen una capacidad de 101 MW y existe un contrato con crédito externo por otro parque eólico de 50 MW y con inversión extranjera, hay cuatro inversiones extranjeras que en total suman 446 MW también con energía eólica. Uno de estos parques eólicos, Herradura 1, que tiene 22 aerogeneradores que están en el país, tiene 33 MW, estamos trabajando para poder incorporarlo al final de este año también dentro de la potencia de generación. Y en las bioeléctricas, en los centrales azucareros, esto es un programa también amplio, se están construyendo tres en este momento, pero hay una que está en fase de terminación, que es la bioeléctrica del central Ciro Redondo en la provincia de Ciudad de Ávila, de 62 MW, que se va a incorporar ya al final de este año y va a participar en esta zafra. Esto es una bioeléctrica que tiene la particularidad que va a trabajar 300 días al año, o sea, 150 días con la biomasa cañera y 150 días con la biomasa forestal y va a tener un aporte significativo en la generación con fuentes renovables de energía ya a partir de este año. O sea, que es un programa grande que se viene trabajando, pero que requiere recursos y no hemos dejado de trabajar en él y vamos a continuar trabajando en este programa de la fuente renovable de energía. Es un programa que después que está hecho ahorra muchísimo, pero para hacer la inversión inicial requiere de muchísimo capital, sin duda. A pesar de eso se ha ido avanzando y ya hay muestras visibles cuando uno pasa por las provincias, los lugares, ya ve los parques solares, ve las cosas nuevas que se están haciendo. Hay una noticia que usted daba ayer, ministro, que causó un poco, pudiéramos decirte, controversia en las opiniones de nuestro pueblo, que era el tema referido al gas licuado. Usted hablaba de que había aseguramiento del gas licuado para lo que queda de año, sin embargo, hay opiniones de varios territorios del país que hablan de que se les había informado en estos días de alargamientos de los ciclos de entrega, de algunos problemas con el gas licuado y querían una aclaración, si contrastaban una información con la otra, cuál era la realidad y cuál es la información que se les puede dar sobre el tema del suministro de gas licuado para la población. Sí, lo conocemos y como parte del recrudecimiento, del bloqueo de los Estados Unidos, también con el gas licuado del petróleo tuvimos dificultades. En los últimos días del mes de agosto y en los primeros días del mes de septiembre tuvimos dificultades con el gas licuado, eso nos llevó a tomar medidas, a hacer un alargamiento en el periodo de reaprovisionamiento, tanto del servicio normado como del servicio liberado. Forma parte de la política de la revolución, o sea, el gas licuado es un servicio muy sensible, de él depende de la cocción de alimentos de 1.700.000 consumidores y como parte de la política de la revolución, ¿qué hicimos? Alargamos un poco el ciclo para no tener, digamos, crear un vacío en el suministro del gas licuado a la población. Eso nos pasó en el final del mes de agosto y principio del mes de septiembre. Sin embargo, nosotros podemos asegurar hoy, como mismo explicamos a él, que el suministro de gas a la población está garantizado. En el fin de semana se va a estabilizar en las provincias orientales, o sea, en las provincias orientales se va a estabilizar el fin de semana, el próximo martes se estabiliza en las provincias centrales y el jueves de la próxima semana se estabiliza en la zona occidental. O sea, no solo el normado, sino también el liberado, en el ciclo normal de este servicio de la población. Y está garantizado, por los contratos que están firmados, el suministro durante todo el año del gas licuado a la población. Y esa fue una medida cultural previa a esta, que hubo que tomar específicamente con el gas licuado y que evidentemente, bueno, con esta nueva circunstancia, pues mejora esa situación. Creo que es una buena noticia. Es decir, era una buena noticia para los consumidores. Pero bueno, hacer esa precisión, porque había esa contradicción entre la información que tenían las personas en sus bodegas o en sus lugares de reaprovisionamiento y la que se había dado en el día de ayer. Hay también algunas preguntas, ministro, sobre el tema de la gasolina en los servicentros. Ayer planteábamos que la preocupación fundamental, el impacto fundamental iba a estar en el diésel, aunque había cierto aseguramiento, algún aseguramiento para el diésel en los servicentros. En el caso de la gasolina, ¿qué situación es la que tenemos? Sí, además del diésel, que hemos tenido algunos servicentros que nos han amanecido sin inventario, también en la gasolina hemos presentado algunos problemas que también estamos alargando como parte de la problemática que tenemos para tratar de llegar a final del mes donde también vamos a ya tener suministros de gasolina garantizados y por tanto lo que estamos haciendo es alargando y tratando de alargar el suministro de gasolina en cada uno de nuestros servicentros. Pero vamos a tener gasolina para el sector privado para que puedan garantizar el combustible del sector privado en la gasolina. Esa es una información también que solicitaban los televidentes, es decir, hay un impacto pero hay gasolina disponible en los servicentros. En el caso de las luminarias públicas, hay también algunas preocupaciones de la población con el tema de las luminarias públicas, sobre todo aquellas que en determinados momentos se quedan encendidas en horario de la mañana y que en medio de estas circunstancias pues hay una petición de que las medidas de ahorro sean consecuentes en todos los ámbitos y especialmente en este de las luminarias públicas. Y además hay otras sugerencias también que ha hecho la población en ese ámbito del ahorro tanto en el sector estatal como en el residencial. Sí, nosotros realmente agradecemos mucho toda la sugerencia que hemos recibido en estos días de la población en cuanto a sugerir medidas de ahorro, de eficiencia, que las vamos a tener en cuenta en todo lo que estamos haciendo. En el país hay instaladas más de 270.000 luminarias de alombrados públicos, cientos de circuitos que son controladas por celdas fotoeléctricas. Muchas veces se presentan determinadas fallas. En estas celdas fotoeléctricas se quedan algunos circuitos que se quedan encendidos, o sea, alombrados. Se quedan las celdas pegadas, como dicen. Por la mañana, o que se encienden antes de comenzar el oscurecimiento, que es algo que no debemos permitir y que tenemos que cada una de las empresas eléctricas en cada una de las provincias tienen que tener carros que puedan circular. Y además agradecemos mucho a la población que llamen al teléfono de la empresa eléctrica, al 188, cuando encuentren que existen estos circuitos alombrados que estén encendidos anteriores o después de terminarse ya el día, para poder entonces actuar con prontitud. Vamos a estar manteniendo un chequeo continuo de los circuitos alombrados públicos, porque esto es algo que nos permite ahorrar. No tenemos por qué tener un circuito alombrado público que esté encendido cuando no hace falta que esté el alombrado público funcionando. Gracias, ministro, por sus informaciones.